Algunas me han llegado a decir que era por envidia, mira Flores, vamos a ser sinceras, envidia, absolutamente, sinceramente me parece cara para lo que es, yo lo entiendo todo Flores, yo lo entiendo todo, al que le parezca bien bien y al que no, pues también, simple y llanamente, Flores. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de lanzamientos maquillísticos, un vídeo en el que vamos comentando todos los últimos lanzamientos que han ido sacando las marcas y en el que os comento si me llama la atención, si no, si los compraría o no y por qué. Así que vamos a empezar ya porque últimamente han lanzado cositas muy interesantes, así que móvil hermano, os voy contando. Y empezamos Flores por ejemplo con Real Techniques que han lanzado estas brochas y pinceles de aquí. La colección se llama The Day Glean Collection y como vemos incluye brochas para rostro, pinceles para ojos, esponjas, unos cristalitos para el rostro y unas pincitas para el pelo. Sinceramente Flores no dudo de la calidad de este set porque tengo brochas de Real Techniques y la verdad es que son buenísimas, pero no es mi colección favorita, al menos estéticamente hablando. No sé, no me parece pues muy bonita así Flores la verdad, para mi gusto personal. Los precios sinceramente no me parecen que estén mal porque por ejemplo las 4 brochas de rostro en set por ejemplo cuestan 19,99 dólares, 20 dólares, así que nada mal. El dúo de esponjas por 11 dólares, quiero decir que no están tan caros, al final cuando lo traen a España todo sube porque estos son precios en dólares y la conversión y la importación y toda la vaina pues eleva el precio, ¿no? Pero no sé Flores, no dudo de su calidad pero sinceramente no me llama nada la atención. El famoso corrector de Huda Beauty de su línea Glowish que se ha vuelto tan viral y que la gente o lo odia o lo ama. Yo no lo he catado pero sinceramente creo que estaría en el grupo de la gente que lo odia porque se ve que tiene muy 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 poquita cobertura y ya sabéis que yo tengo ojeras para mí y para 4 como yo. Así que sinceramente un corrector tan natural, de hecho lo llaman por ahí el corrector transparente, fijaos que tiene poca cobertura, pues sinceramente para mi gusto sería un no. No dudo que el producto sea malo, os quiero decir, no me refiero a su formulación, no dudo que no te haga pliegues, no dudo que no reseque, no dudo nada de eso Flores, pero la cobertura, la cobertura es mi tema Flores. Yo necesito un poco de cobertura, o sea mínimo cobertura media y si es cobertura media full casi que mejor Flores. Entonces un corrector con tan tan poquita cobertura desde luego no es para mí, aparte que no es un producto barato, ¿eh? Otro producto que no llama nada mi atención son estas máscaras que ha lanzado la marca Reload de Revolution, ¿vale? La línea se llama High Rise y está en la versión normal y versión waterproof. El packaging sinceramente me recuerda un poco a las Leaf Up o algo así de Catrice, un poco a ese concepto. No he probado esas de Catrice y tampoco voy a probar estas, ya te lo digo, pero me recuerda un poco. No sé si las de Catrice ya serán inspiración de alguna otra, pero si no pues que Revolution le clore a Catrice me parece un poquito raro. Pero sí, el packaging me recuerda demasiado, yo no sé por qué Flores. Y aunque el gupillón no tiene mala pinta porque es de pelito del que a mí me gusta, no es de silicona, tiene algo que no termina de convencerme y yo no sé lo que es, estoy prejuzgando absolutamente Flores. Pero sinceramente para mí es un no, tengo demasiadas máscaras de pestañas, más de las que necesito. Tengo algunas por probar incluso, así que sinceramente eso para mí es un no. Bueno, pasamos ahora a esta paleta que ha lanzado Too Faced que se llama Italian Spritz. Me parece bonita, me parece divertida, me parece algo que llama la atención, ideal ahora para la temporada de primavera. Pero Flores, sinceramente yo no la voy a comprar porque uno no la necesito, dos no encajan demasiado con las cosas que yo utilizo porque al verla me parece muy bonita. Pero me pongo a pensar, los neutros de esta paleta los puedo encontrar en 38.000 paletas de las que tengo aquí, ¿sabéis? Entonces eso ya he descartado. Y los otros tonos sinceramente son los que menos llaman mi atención porque son los que menos utilizo al final. Un turquesa, un azul, un verde, esos tonos no los utilizo. Y sinceramente también los tengo ahí en menos cantidad pero los tengo. ¿Y por qué los tengo en menos cantidad? Porque apenas los utilizo. Entonces es un sin sentido, Flores. Como concepto, como llamar la atención, como entrar por los ojos, muy bien. Pero pues no lo voy a comprar. Vamos a pasar ahora a una colección que ha lanzado la marca Root Cosmetics que yo al menos la encuentro en Carrefour y creo que en Druni también se vende, ¿vale? Que ha lanzado una colaboración con Mentos, Flores. Os he comentado un millón de veces que me parece un absurdo total que las marcas hagan estas colaboraciones sin sentido. Porque de verdad que lo encuentro un sin sentido. Mentos con una marca de maquillaje. Es que ni siquiera el packaging me parece bonito. Mucho colorín, lo que veo así de buenas a primera. Una paleta más colorida, la otra más pastelosa. Mucho colorín así a primera vista, pero sinceramente bonito el packaging no es. Así que ya por ahí no me entra. Luego, en cuanto a producto en sí, tanto colorido es lo que te digo, Flores. Yo no lo voy a utilizar, así que tampoco me entra por ahí. No sé, Flores, para mí es un no, claramente. Vamos a pasar ahora a algo que sí que me ha gustado, sí que ha llamado mi atención, pero no creo que lo compre tampoco. Pero bueno, es esta paleta de KVD. Que así a primera vista me parece bonito. El concepto de la paleta me parece chulo. No sé, la estética me parece muy bonita. Parece como un cuadro, Flores, muy colorido, pero sin serlo demasiado. No sé, me parece muy bonito, tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Las dos ilustraciones que tiene la paleta. Que por cierto no tiene espejo, pero bueno, ya te digo que tampoco es un problema eso. Me parece muy bonita. La combinación de colores de las sombras que trae, pues también está muy chula, porque es muy neutra al final, con algunos pops. Pues ya te digo, que si verde, que si morado, que si azul. Lo típico, ¿no? Por eso no me la voy a comprar, porque es lo típico. Pero sí que es verdad que los verdes, por ejemplo, son verdes más usables. Para mi gusto, unos verdes olivas son un poquito más usables. El morado también lo veo más usable. Luego lo que menos usaría serían los azules, pero solamente tiene dos. El resto sí que me parece más usable en la paleta. No sé, Flores me parece bonita, pero sinceramente no la necesito. Y no me apetece invertirle los 44 euros que cuesta la paleta, ¿sabéis? Es una paleta vegana, es una paleta fantástica, todo lo que tú quieras, pero no me la voy a comprar. Hablemos de la colección de Catrice con My Little Pony. Que a primer golpe de vista puede llamar mucho la atención, porque dices, ay, qué cute, qué bonito, pero volvemos a lo mismo, Flores. O sea, me recuerda un poco, salvando las distancias, ¿no? A lo que ha hecho Ruth con Mentos. Mucho color inchi, mucha cosa que sí que entre por los ojos que llama la atención. Sinceramente y personalmente pienso que estos packaging son más bonitos que los de Mentos, porque bueno, para gustos, ¿no? Simplemente a mí me parece más Money My Little Pony que un Mentos. Pero de nueva cuenta no pienso comprar nada, Flores, porque la paleta, por ejemplo, es mucho color inchi, y ya te digo que yo no sé mucho de color inchi. El iluminador, pues sí me parece mono, pero sinceramente tengo 2000 iluminadores y no utilizo casi ninguno. El colorete en stick tampoco es que llame especialmente mi atención, el packaging no me lo vende muy bien, me parece un poquito basiquito, o sea, no han gastado dinero ahí. Y luego los esmaltes sí, me parecen Moni, pero tampoco necesito esmaltes, Flores, yo qué sé. Lo que quizás más me llamaría la atención sería el neceser ese que viene con las brochitas, y aún así tampoco Flores, porque habéis visto que últimamente he comprado algunos sets de Morphe, y sinceramente ahora mismo pues no ando muy necesitada de brochas y pinceles, así que tampoco me lo voy a comprar. Luego pasamos a Fenty, que ha lanzado una colección que se llama Navy, y como veis consta de un espejito, una barra de labios, un neceser y un lápiz. La estética sinceramente me parece feita, o sea, el muñeco, ese dibujito que hace de Rihanna no me parece bonito. Y los productos en sí me parecen muy básicos porque son una barra de labios rojas y un lápiz de ojos azul, pues por el rollo de ser Navy la colección, ¿no? Pero Flores, nada nuevo, nada que aporte a mi colección, nada que me entre siquiera por los ojos, no sé, no, no, para mí es un no. Así como la colección que ha lanzado Natasha Denona con estos tonos pasteles, Flores, o sea, esa paleta me parece una paleta inútil, o sea, yo con esa paleta no sabría qué hacer, porque no tiene un tono de transición mate, no tiene un tono para iluminar el arco de las cejas, no tiene un tono mate de profundidad, un marrón, un chocolate, un negro, no tiene nada, nada útil, por eso me parece inútil, ¿vale? Los colores, pues esos monis, pero Flores, sinceramente no me dicen tampoco nada, que yo necesite ir corriendo a comprar Flores, no. El iluminador lo veo bastante, bastante llamativo porque tiene unas zonas rosas, una más plateada y una más verdosita en la esquina. Ni de coña me compro un iluminador así, Flores. No sé, no dudo de su calidad, yo no te digo que sea mala buena, pero sinceramente a mí es que no me dicen nada, nada de nada. Es una paleta que sí o sí tienes que combinar con otras para hacerte un look completo, y gastarme 30 o 30 y pico euros lo que cueste esta paleta, pues no, Flores, para cinco tonos que van a estar ahí sueltos sin ton ni son, que no tienen una coherencia, no sé, para mí es un no. Este corrector de aquí que ha lanzado Urban Decay, sin embargo, sí llama bastante mi atención. Lo comercializan como un producto fantasioso, que te sirve tanto para corrector como para base, que seca rápido, no deja líneas, no deja tal, que tiene además una brochita encima para difuminar, es decir, un todo en uno, que hace que uses el producto de manera más rápido, todo lo que tú quieras. Bueno, y veo también que viene en 8500 tonos, que está muy bien, pero sinceramente es un producto que para lo que cuesta. Y las reseñas que he visto dicen que la brocha que está arriba no es la mejor, dice que la cobertura no es muy allá, o sea, que tiene una cobertura media, tirándola media... No sé, con respecto a eso que te digo, no debería llamarme la atención. Pero no sé por qué extraño motivo, sí que me la llama, Flores, sí que me la llama. Así que no sé si acabaría comprándolo o no. Desde luego ahora mismo está en mi Weasley's, pero abajito, no en los primeros puestos, ¿sabéis? Pero sí está en mi Weasley's, Flores, porque llama mi atención. No sé qué tiene, no sé si es el formato o qué, pero sí que me gustaría probarlo. Pasamos ahora a estos iluminadores de la marca Iconic London. La marca Iconic London tiene uno de los iluminadores más bonitos del mundo, o sea, dentro de todos los que yo he probado, me parece que es de los más bonitos del mundo, Flores. El tono original, ¿vale? Es un formato líquido que viene así en goterito, tú te aplicas un poquito y tal. Maravilloso. Este formato de aquí, ¿me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar, por favor? O sea, no entiendo. Un iluminador líquido es un formato rolón. ¿Qué está pasando? Entiendo el rolón para los labios. Puedo incluso entenderlo, si quieres, para las mejillas, en plan, pues eso, un balsamito con un pelín de color, pero sin llevar base porque te lo levantas. Pero un iluminador en rolón, ¿por qué? No lo entiendo, Flores, de verdad no lo entiendo. Son nuevos tonos que en principio son muy bonitos, algunos obviamente no van con mi tono de piel, pero ya no es eso, Flores, es el formato. ¿Por qué? ¿Por qué en rolón? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo, porque esto inevitablemente te hace que tengas que aplicarlo en la mano. Al aplicar producto en la mano ya estás desperdiciando producto, Flor. Y no es barato, precisamente. La marca Iconic no es barata, Flores. Así que no lo entiendo, la verdad. No sé por qué las marcas hacen estas cosas modernas, pero es que no, no... Rolaway Glow se llama. Rare Beauty Flores ha lanzado una línea de labiales en formato tinta, ¿vale? El nombre es más largo que un día sin pan, pero vienen a ser eso, tintas labiales, Flores, con un poquito más de color que una tinta al uso, ¿vale? Las tintas suelen ser más translúcidas. Al fin y al cabo es la misma textura, ¿vale? Y se ven tonos muy bonitos, pero sinceramente la marca Rare Beauty no es barata y a mí no me apetece gastarme una pasta en un aceite de labios, Flores, cuando hay 8.000 millones de productos para labios, mucho más económicos, que hacen una función estupenda, B.A.6, pues NYX tiene unos aceites muy buenos, Kiko tiene productos por el estilo, W7 tiene productos por el estilo, Chiclan tiene también productos para labios maravillosos, ¿entendéis lo que os digo? O sea, no me apetece gastarme un pastizal en un producto para labios cuando es una tinta simple, común y corriente, así que bueno, no dudo que sean preciosos, los tonos se ven aquí monísimos, pero pues no, no están hechos para mí. Hablemos ahora de la colección Calma de la marca Wailoa, ¿vale? De la marca de Alma. Tampoco llama mi atención, esta marca no ha conseguido llamar mi atención en ninguno de sus lanzamientos, sinceramente me parece cara para lo que es, porque Flores, yo entiendo, esto lo he dicho ya muchas veces, yo entiendo la manufactura, no sé si estarán hechos aquí en España, pero si están hechos aquí en España, pues eso tiene un costo extra, cuando se hace a pequeña escala, porque es una marca pequeñita, eso tiene otro costo extra, que hace productos en masa, porque te sale más barato de esa manera, entiendo que el diseño, entiendo que, bueno, que patatín, patatán y patatón, yo lo entiendo todo, Flores, yo lo entiendo todo, pero a mí no me digas que tres discos desmaquillantes reutilizables por 16 euros es un precio normal, porque yo sé que estará fatal comprar en grandes cadenas, en grandes empresas de estas tipo, pues Amazon, Aliexpress, Shiglam, y todo lo que tú quieras, pero Flores, yo he comprado discos desmaquillantes en Aliexpress por un euro tres, un euro tres, Flores, y me han salido buenísimos, y los tengo años conmigo, y ahí están, así que 16 euros por tres discos desmaquillantes, yo lo siento en el alma, pero no lo voy a pagar, yo solo le espero que no le vaya muy bien, y os digo exactamente lo mismo que os dije en el vídeo de, porque no voy a comprar nada de Lilac, de la marca de Letty, que si no has visto el vídeo, te lo dejo apareciendo por aquí, alguna me ha llegado a decir que era por envidia, mira Flores, vamos a ser sinceras, envidia, absolutamente, todo el mundo querría tener el éxito, y tener una marca de maquillaje, y vender tus propios productos, pero es envidia sana, por supuesto, es de, pues por querer, que no vamos a querer, ¿no? Pero envidia particular de esa persona, porque ha hecho, no Flores, no, porque yo, tanto a una como a la otra, tanto a Letty como a Alma, mucho más a Letty, la verdad, me gusta más ella, y la sigo desde hace más tiempo, a ambas la sigo, ya te digo, así que, sinceramente, yo me alegro por sus logros, pero, luego está en cada uno decidir lo que le dé la gana a Flores, y si yo creo que 16€, un set de 3 discos desmaquillantes comunes y corrientes, es una pasada y no lo voy a comprar, pues Flores es lo que hay, y si yo pienso que pagar 10€ por una sombra individual, que no viene ni siquiera con su compacto, sino que viene suelta en un godet, mira Flores, pues lo siento, pero es lo que hay, es lo que hay, y no lo voy a pagar, al que le parezca bien, bien, y al que no, pues también, simple y llanamente, Flores, ya está, igual que las borlitas estas, estas borlitas de aquí, 7,90€, 8€, o sea, no, es que no me parece, o sea, es que en Shein están a 50 céntimos, Flores, no me parece, no dudo que sean productos maravillosos, es que no lo dudo, o sea, si valen eso, tienen que ser maravillosos, porque si no, ya le valdría poner esos precios a un producto que no sea maravilloso, porque es un precio caro, así que ya te digo, no dudo que sean maravillosos, pero Flores, yo les pago 16€ por unos discos de maquillantes, punto, fin, y se acabó. Pero bueno, sigamos con este lanzamiento de Too Faced, que es una base de maquillaje que se llama Healthy Glow, y está incluido dentro de su línea Born This Way, llama muchísimo mi atención, no me preguntéis por qué, pero ese packaging me grita, me grita, cómprame, no sé por qué, y no lo entiendo porque es la cosa más sencilla, se ve hasta barato, Flores, hacer ese packaging, pero llama mi atención muchísimo, no sé por qué. Es una base de maquillaje de acabado ligero, de acabado luminoso, tiene factor de protección solar del 30, viene en un montón de tonos, y no es barata tampoco, porque la marca no es barata, pero me llama mucho la atención, Flores. Además tiene propiedades de skin care, digamos, porque dice que tiene extracto de sandía y piña, y tiene ácido hielurónico, así que llama mi atención, Flores, me gustaría probarla, la verdad es que sí. Otra cosa que también llama mucho mi atención son los nuevos tonos que ha lanzado NYX con su producto de Brow Glue, Flores. Yo tengo el fijador normal, transparente, y me encanta, sabéis que lo adoro, o sea, cuántas veces lo he recomendado. Pues ahora he lanzado el mismo producto, pero con tonos, así que la verdad es que me gustaría probarlo, sí, sí, sí. Pero creo que lo compré, pues por lo pronto no, Flores, porque tengo varios fijadores de cejas, no es un producto que se gaste precisamente rápido, y no lo necesito, Flores, no lo necesito. Pero que sí que ha llamado mi atención, la verdad es que sí, Flores, me parece un producto bastante interesante. Así como también ha llamado muchísimo mi atención estos malditos coloretes de Too Faced, o sea, ¿por qué son tan bonitos? O sea, ¿alguien me puede explicar por qué son tan preciosos? Es que me parece la perfección este colorete, me parece divino. Un tamaño chiquito además que no ocupa demasiado, unos colores vibrantes, para la primavera me parece que ahora vienen ideales. Me gritan, Flores, me están gritando, todas las noches me gritan, ¡Cómprame, compra! De verdad es que me parecen divinos. Son caros también, Flores, pero es que me parecen una cosa maravillosa, o sea, bonitos, bonitos, bonitos. Además, estuve en un Sephora swasheándolos y nada mal, Flores, la fórmula es muy suave, no es muy muy pigmentada, para no pasarte fácilmente, quiero decir, pero tiene su buena pigmentación. Me parecen divinos, me parecen divinos, Flores, así que los tengo en la Weasley's muy arribita, muy arribita. Como también llama mucho mi atención, estos labiales que ha lanzado la marca Chiclan, la marca de maquillaje de Shein, Flores. Son unos labiales en barra, en formato mate, comunes, corrientes y molientes, de toda la vida del señor, pero no sé por qué han llamado mucho mi atención. Su precio creo que ronda los 6 euros, no está nada mal, pero bueno, la cosa es que los tonos, no sé por qué, me parecen todos súper bonitos. Tengo miedo porque ya me ha pasado alguna que otra vez, que Chiclan, el color que te pone en la foto, después cuando te envía el labial, varía bastante, Flores, y no quiero equivocarme, así que por eso aún no me he animado a pedir ninguno. Mirad que hago pedidos a Chiclan, a Shein, quiero decir, cada medio minuto, ¿sabes? O sea, hago muchos pedidos, muchos micropedidos de Shein. Y no he incluido todavía ninguno de estos labiales, porque tengo que seguir viendo reseñas, swatches, con diferentes luces, en diferentes tipos de labios, porque esa es otra, cuando tú te pones un labial, el mismo labial a ti, y a una persona que esté al lado tuya, no les queda igual, porque depende del tono de tu labio, del pH, de tal, de cual y de pascual. Así que, eso es lo que me tira un poquito para atrás, porque la formulación de los colores, en acabado mate, sobre todo me ha pasado, de las barras de labios, de los delineadores de labios de Chiclan, varía un poquito, varía un poquito. En cuanto a productos hidratantes, lo hace fantásticamente bien, se me encantan sus aceites, sus glosses, ese tipo de productos me fascina, en la marca. Pero, cuando ya tiramos por ahí, por las barras de labios mate y tal, no acierto, flores, no acierto. Así que, no me quiero equivocar, y quiero cerciorarme bien, de que el tono que voy a pedir, va a ser un acierto. Así que, tengo que seguir viendo reseñas, flores, pero, sí que llama bastante mi atención, la verdad. Como también llama, demasiado mi atención, estos aceites nuevos, que ha lanzado NYX. NYX ya tenía aceites en el mercado, pero creo que se los está descatalogando. Y ha lanzado estos de aquí, que se llaman, Fat Oil. Tienen una pinta maravillosa, o sea, estáis viendo como escurre ese labial, el que está en grandecito, en la foto. ¿Veis como escurre, que se ve densito, traslúcido, que me parece que tiene una pinta maravillosa, flores, de verdad. Sí, sí, quiero probarlos, y además los tonos que tienen, me parecen, muy monos. A ver, probado uno, probado todos, porque no dejan de ser aceititos, flores, y el tono que tienen, pues no es muy evidente. Es simplemente una cosita, un tintecito, ¿sabéis? Pero no es una cosa, un color full. Entonces, a la hora de aplicarlo, no se distingue demasiado uno de otros, a no ser que sea pues muy evidente, ¿no? Obviamente, entre el transparente de arriba del todo, y el mocha de abajo del todo, tan oscuro, pues obviamente, algo de diferencia habrá. Pero entre los tonos medios, los tonos del centro, el segundo, el tercero, y el cuarto, por ejemplo, para mi gusto, siento que van a quedar exactamente iguales los labios. Pero no sé, me parecen monísimos, me parecen que van a tener una textura súper agradable, y sí, tengo muchas ganas de catarlo. También están altitos en mi Weasley, ¿eh? Bueno, siento que el packaging no le hace justicia al producto, que quizás no me llama tanto la atención como debería, según la descripción del producto, ¿vale? Siento que la varita del aplicador es muy cortita, muy achatadita, pero el bote es bastante anchito, entonces siento que no va a ser lo más cómodo del mundo a la hora de aplicarlo, al menos en la foto que yo veo aquí. Y por eso no termina de convencerme, pero siento que la descripción es bastante interesante, flores, y que el producto puede merecer la pena. Estoy ahí que no sabría qué hacer, la verdad. Otra cosa que sinceramente me parece muy bonita, son estas paletas de aquí, de Huda Beauty, las Mini Mate, ¿vale? En esta ocasión he lanzado solo dos, me parece raro porque normalmente soy a lanzar estas paletitas de 3 en 3, y me parece un lanzamiento muy interesante, son bonitas, flores, tú las ves y dices, son bonitas, al menos a mí me parecen preciosas, me parecen muy noventeras, una moda que está muy de vuelta ahora, me parecen interesantes, me parecen que los colores están muy bien elegidos, sobre todo llama muchísimo mi atención la paleta fría, o sea es que me grita también los colores, pero vuelvo a mi colección de paletas, flores, todos esos tonos que aparecen ahí, los tengo yo aquí, los tengo yo aquí, flores, en diferentes paletas, ¿tengo que andar buscando en una en otra y en otra? Pues sí, no los tengo quizás todos juntos, no tengo una paleta solo de mates fríos, pero sinceramente falta no me hace tampoco, flores, simplemente ponerme a investigar en mi biblioteca de paletas, sabéis que no es necesario comprarte cada paleta que sale, porque tiene una disposición diferente o cualquier cosa, flores, no, que ya me había atención muchísimo, me parecen muy bonitas, la otra que te digo, la cálida no me llama tanto, pero la fría me parece fascinantemente bella, pero no me la voy a comprar, bueno, esta marca yo no sé cómo lo hace, pero es que cada vez que lanzo algo de labios me vuelve loca, y normalmente no me suelo comprar nada, no porque no quiera, sino porque son productos muy caros, y porque tampoco son demasiado fáciles de conseguir aquí en España, hay alguna página por ahí que sí que la venden, pero no son muy accesibles, digamos, no te los encuentras en cualquier sitio aquí en España, ni en cualquier página que envíe a España, pero os estoy hablando de esta colección de labiales que ha lanzado, Dose of Colors, yo tengo dos labiales líquidos de la marca, y creo que son los únicos que me quedan, los únicos labiales líquidos mates, que me quedan en toda mi colección, son esos dos de esta marca, de Dose of Colors, y es que me parece que tienen los tonos más bonitos del mundo, en cuanto a labiales se refiere, de Flores, lanzan muchísimas colecciones en tonos nude, y ese rango tan maravilloso que tiene es que me parece increíble, hace no mucho lanzaron una colección también de tonos nudes en barra, me quise comprar todos, ¿me compré alguno al final? No, pero todos, todos, todos me parecían maravillosamente bellos, Flores, y esta vez ha lanzado estos kits, que consta de una barra de labios, un gloss, y un delineador para labios, es que me parece divino, me parecen que rozan la perfección, como así te lo digo, me parecen preciosos, 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 unos tonos súper bonitos, para hacerte degradado si quieres, para combinarlos entre ellos, o llevarlo por separado, el acabado glossy de estos glosses, valga la redundancia, me parece súper bonito, es que no sé, la verdad, Flores me llaman muchísimo la atención, de nueva cuenta, ¿me voy a comprar algo? Lo dudo bastante, y la colección se llama de noventas, fíjate, de nighties, justo como decía, y por último, Flores, vamos a hablar de este colorete de aquí, de la marca Tarte, también me parece muy interesante, Flores está disponible, en cuatro tonos veo aquí, y se llama Blush Tape, dentro de su línea Tape, pues tiene muchas cosas, lo más conocido, obviamente es el corrector, el Shape Tape, pero esos coloretes me recuerdan, inevitablemente, al formato de Charlotte Tilbury, ¿vale? Inspiración quizás, no sé, no sé quién fue, la primera marca que lanzó este concepto, de colorete con esponjita, no sé si fue Charlotte o quién, pero a mí me recuerdan a ellos, ¿no? El caso es que me parecen súper súper bonitos, los tonos me parecen súper interesantes, sobre todo el tono Pink y el tono Berry, me parecen la mar de bonitos, y tiene muy buena pinta, Flores, son veganos también, bueno, por supuesto, Flores, todos los productos de los que he hablado hoy, son Clarity Free, ¿vale? Pero bueno, este además ya os digo, es vegano, y dice que es un híbrido entre colorete y glow, o sea, que deja ese acabado así un poquito luminoso, la verdad es que tiene una pinta de ser estupendo, y sí que me gustaría probarlo, ahora mismo tengo demasiados coloretes líquidos, como para añadir otro a mi colección, se va a quedar simplemente ahí, en el punto de que sí, que me gustaría tenerlo, pero no creo que me lo compre, Flores, eso te digo ahora, vamos a ver qué pasa, pero ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que no me lo voy a comprar, pero me parece muy bonito, me parece muy bonito, así que hasta aquí el vídeo de hoy, mis Flores, espero que te haya gustado un montón, cuéntame abajito todas tus opiniones, si estás de acuerdo conmigo, si no, porque todo está bien, Flores, lo que tú piensas está bien, lo que yo pienso está bien, lo que la Flores de al lado piense también está bien, así que nada, cuéntamelo todo abajito, tus opiniones, tus impresiones, qué te comprarías, qué no, qué has echado en falta, qué crees que se me haya pasado a mí, y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis, todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales, y suscribiros al canal, que sabéis que me ponéis muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo, bye. ¡Gracias!